El negocio de la música Los no saben los piratas Bájalo, bájalo, bájalo de internet ¿Cómo? Los no saben los piratas Nuevo formato, adaptate y si no que te folles No das mal de la piratería, si no ya ni te conocería La peña no confía sin catar la mercancía No está tan de delincuentes Nadie se compra una camiseta sin haberse la probado antes No interesante, las pegas que meten Su lema es rap real, rap de corazón Pero afloja billetes, es que piden para comer Pasan hambre, con videoclips de tías Y coches descapotables MC comercial, yo te pago el canon Con la impresora, el boli, el papel, el CD, el disco duro La MP3, el DVD, el altavoz, la cámara El escáner, el lector, el pendrive, el móvil El micrófono que me he comprado La verdad es que no te creo El ABSL de 20 megas, losas solo para mirar el correo ¿Sabes que mentir está feo? No compras underground Pero vendes tu maqueta y me cabreo Escribe Freddy.es que yo te direcciono Dale al botón derecho del ratón Y marca la opción guardar como Mi meta es que me escuches para dar conciertos Los tuyos, obsesión de una mansión Y los billetes de 500 Visto lo visto, insisto No se pone la música Aquí solo se mueren los discos Cuando se vuelve un negocio Se pierden valores Y perder valores Hace que sus discos se vuelvan peores Los dos no saben los piratas Bájalo de, bájalo, bájalo de internet ¿Cómo? Los dos no saben los piratas Toda más de lo necesario y ahora ya no venden Los dos no saben los piratas Bájalo de, bájalo, bájalo de internet ¿Cómo? Los dos no saben los piratas Nuevo formato, adáptate y si no que te folles El 100% Dicen que no pago y su disco no vale ni el CD en el que me lo grabo 20% Con sentimiento del autor Pero tengo derecho a la libertad de información 30% No la ley de la censura No quieren facilitar el acceso a la cultura 40% No subirán sus salarios Si la industria criminaliza a los usuarios 50% Acabar entre rejas Tienen promoción gratis y encima se quejan 60% Pienso y luego me involucro Ilegal, no, ya que aquí no hay ánimo de lucro 70% Copy, 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 left Copy, 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 love Fódealo pero respétalo 80% Si te digo la verdad Prefiero hacerlo justo antes que hacerlo legal 90% Apoyarán lo que he escrito Yo no mato a nadie, no cometo ningún delito 100% Descarga completada, no pasa nada Si grabo una copia privada No hace gracia que se crejen si piden más De lo que merecen, le enriquecen su bolsillo y no su música Y ayudaba por cada autor atado por discográfica Que le pagan una mierda y encima le manipulan Los dos no saben los piratas Bajalo de, bajalo, bajalo de internet ¿Cómo? Los dos no saben los piratas Jajajaja Pocan más de lo necesario y ahora ya no venden Los dos no saben los piratas Bajalo de, bajalo, bajalo de internet ¿Cómo? Los dos no saben los piratas Nuevo formato, adáptate y si no que te follen Los dos no saben los piratas Bajalo de, bajalo, bajalo de internet ¿Cómo? Los dos no saben los piratas Quieren meternos en la cárcel por grabar un CD Los dos no saben los piratas Bajalo de, bajalo, bajalo de internet ¿Cómo? Los dos no saben los piratas Cerrar páginas tan solo agudiza nuestro ingenio El imán 1500 Los tapones